Ya vamos a contar escribir sheng usando ortografía de papiamento, de dos maneras, sheng y sheng. Otra clase que contesta de la tarea de esta imagen, vamos a escuchar. En la edición de llamar no se trata el tópico de numeral. Adunan como tarea para escribir el siguiente número según regla de ortografía. Do sheng cincuenta y cinco, jes cinco y tres mil do sheng cuarenta y seis. ¿Vos halla esta tarea aquí difícil? No, ¿tó? Más muy práctica, más mejor de dominarnos el idioma. Así no está, corta que dependiente para el siguiente segmento otro se manja más y sin un tíque más de unos dos y papiamento.